Hola a todos, bienvenidos a los emprendedores. Hoy voy a escuchar la historia de Gary Mitchell Heinrich, un hombre que parecía tener una buena vida, pero que en su interior, en su cabeza, tenía demonios. No os quiero hacer ningún spoiler, yo no he visto todo el capítulo, la verdad, no sé lo que me voy a encontrar, también sea una sorpresa para mí. Y ya sin más dilación, vamos con este capítulo de Mitchell de Gary Heinrich. En esta larga serie dedicada a los psicokillers, a los más famosos, a los más crueles, a los más sanguinerios psicokillers que ha dado a la humanidad, pues es frecuente encontrar muchos restos de sus víctimas. Bueno, empieza bien el tema, ¿no? Un brazo encontrado, un tío que monta una especie de secta, una persona con dinero, no era un pobre desgraciado, porque a veces siempre tendemos a creer que los asesinos, los ladrones, son gente que ha tenido una mala vida, a lo mejor sí que tuvo una mala vida de pequeño, pero tenía ley para bien las cosas, tenía dinero, y bueno, ahora veremos a ver qué hizo. A lo del brazo ya llegaremos, pero antes es bueno, es bueno que nos adentremos en la biografía, en la oscura biografía de este desconcertante personaje. Nos encontramos en Milwaukee, nos encontramos en California, en el año de 1943. En ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, nace Gary Michael Hynek. Un niño que no estaba llamado a ser feliz. Su educación no iba a ser feliz, y su crecimiento no iba a ser el más adecuado. A los dos años, con tan solo dos años, sus padres se separan. Y él inicia, de esa manera, una penosa existencia. Cuentan que en sus primeros años, vio la crueldad, vio la tortura, vio los golpes, las riñas frecuentes. Y eso, al parecer, marcó su ánimo y su sentir. Por si fuera poco, su mente estaba algo alterada. Y esta condición se incrementó cuando, con muy poquitos años de edad, se cayó de un árbol. Él, hay que decirlo todo, tenía un cráneo, o tenía las dimensiones craneales, pues un poquito exageradas. Tiene la cabeza grande, vamos. Pero al caer del árbol, su cráneo se deformó, se deformó ostensiblemente. Y los niños del colegio, que son siempre tan raros, son siempre tan directos, tan gráficos, le empezaron a llamar balón. Mira, viene el balón. Mira, tiene la cabeza como un balón. Pues eso, al parecer, a Gary, eso le afectaba muchísimo. Y empezó ya a incubar una especie de odio hacia la humanidad, y una especie de personalidad propia, introvertida, que al impedir relacionarse normalmente con los niños de su edad. Pero claro, si te llevabas a un grupo de niños y te llamaban balón, y se reían de ti, se mojaban de tu deformidad, pues sí, es para acuñar algo de odio, sí. El caso es que, ya os digo, que su adolescencia no fue muy normal, con muchísimos problemas para poder relacionarse con las chicas. Si os dais cuenta, hay muchos denominadores comunes en estos psicofídeos. Tienen una infancia todos muy parecida, una infancia llena de problemas, llena de tumultos y danos. Y la de Gary no fue diferente a la de otros psicofídeos. Así que con ese golpe que se dio en la cabeza, empezó su verdadera historia negra. Un historial psiquiátrico tremendo. Cuenta su historia, que en 21 ocasiones fue internado, o él mismo se internó, en centros psiquiátricos. En 21 ocasiones. A veces los vecinos, otros los familiares, otras veces él mismo, porque hay que decir también que tenía un coeficiente intelectual muy aceptable, de 130. Aquel chico era inteligente. Pero era inteligente, según dicen sus biógrafos, en una sola dirección. La económica. Estaba muy dotado, muy capacitado para conseguir, para obtener dinero. Tenía la mente muy lúcida, posiblemente el único territorio de su mente que permanecía lúcido. Eso le permitía conseguir dinero, obtener ganancias, montar y desmontar negocios. Eso fue algo de una constante en su vida. Como os digo, en 21 ocasiones fue internado en un centro psiquiátrico. En 13 ocasiones intentó el suicidio. Porque su vida era una vida difícil, una vida atormentada. Sí, conseguía el dinero, pero no tenía nada más. No tenía amor. El amor lo encontraban las prostitutas. En 13 ocasiones intentó acabar con su vida. Y de las 13 salió. Sobrevivió. Era un superviviente nato. Más tarde fue al ejercicio. Tenemos a un hombre que le hicieron bullying seguramente en el colegio. Pero era listo. Bueno, era un personalista. Las matemáticas, el dinero, las operaciones en bolsa se le daban súper bien. Y podía haber sido, con ese dinero que ganaba, porque ganaba más dinero, podía haber sido súper feliz. Pero, ¿qué ocurría? Que en su mente tenía algo que le impedía ser feliz. Ese trauma, de pequeño, de que le decían balón. ¿O fue acaso por el golpe que se dio? Porque ese es otro tema interesante que después hablaremos. ¿Fue el golpe que le provocó esta infelicidad o no tiene nada que ver? Vamos a seguir a ver lo que hizo. A ver cuándo empezó su carrera criminal. Pero bueno, como vemos, era un hombre que podía haber sido bastante feliz con el dinero que ganaba. Se incorporó a filas. Y de este ejército le expulsaron. Le expulsaron con un diagnóstico médico muy claro. Esquizofrenia. Jerry Michael Heineck tenía esquizofrenia. Era esquizofrénico. Eso él no lo aceptó nunca. En el año 1970, se enfrenta a un nuevo y fatídico episodio en su vida. El suicidio de su madre. Su madre ya no podía más. Su madre lo estaba pasando fatal. Y encima, lo de su hijo, lo de Jerry. En el año 70, cuando Jerry tiene tan solo 27 años, tiene que asistir al funeral de su madre. Y esto provoca un cambio de planes vitales en la vida de Jerry. Sí, Jerry va a formar su vida de otra manera. La va a componer de otra manera. En el año 71, inscribe como asociación benéfica, como fundación benéfica, inscribe la iglesia unida de los ministros de Dios. Ha creado una secta, una iglesia, de la que él es fundador, único miembro, pero que espera que muy pronto muchos se apunten, muchos se incorporen a su idea de cómo debe ser la vida. Y eso le procure, pues, cinco beneficios. Una de tantas sectas coercitivas de las que harían Estados Unidos en los años 70. Eran los tiempos del Vietnam, la guerra del Vietnam, el power flower. Muchas cosas. Los jóvenes estaban inquietos, alborotados. Historias macabras, truculentas. El asesinato de Sharon Tate. La mujer de Roman Polanski. Los jóvenes querían cambiar el mundo. De lo que no se percataran es que el mundo les estaba cambiando a ellos. Uno de esos jóvenes, con tan solo 28 años, ya había fundado su propia iglesia. Gary Michael Hynek. Con 28 años ya era obispo. ¿Quién le podría parar? Intentó, intentó insertarse en la vida, la vida capitalista. Pero ésta le rechazaba, porque estaba bien que traficara negocios, pero no que fuera miembro fundador de una iglesia propia. Así que con múltiples problemas, entró en contradicciones. Porque claro, por un lado el capitalismo, por un lado la economía, y por otro lado la perversión, la oscuridad. Lo céntrico. Maltrataba, golpeaba, le gustaba emplearse sádicamente cuando contrataba los servicios de prostitutas. Le gustaban las prostitutas negras. Y las buscaba de un bajo perfil psicológico. ¿Por qué? Porque a Gary le gustaba sentirse superior. Tener dominio de la situación sexual. Dominar a su víctima. En una de esas frecuentes palitas que propinaba a prostitutas, fue denunciado. Denunciado y condenado a cuatro años de reclusión. En la penitenciaría, ni siquiera fue capaz de enmendarse. Siguió con sus frecuentes ataques de locura. Las cárceles norteamericanas no son el mejor sitio para reinsertarse, para curarse. Y finalmente, a principios de los 80, salió. Salió pero sin propósito de enmienda. Lo que sí le gustó fue ir al cine para ver una película. Bueno, vemos una persona que se quiso suicidar 13 veces y no lo consiguió. Muere su madre. Aquí se ve que su mente hace un clic. O algo ocurre en su mente. Y a partir de ahí, se cree Dios. Monta una secta, monta una iglesia. Y es curioso porque todo el tiempo anterior estaba, digamos, deprimido. Se quería suicidar. Tenía dinero, pero no le bastaba. Fue morir su madre. Y pam. Sube el veloco. Empieza a ir con... Bueno, a ir a tener un harén de prostitutas de color. Quiere montar una iglesia. Quiere montar una comunidad. Y encima, las maltrata. ¿Ya tenía pensado todo eso antes? ¿O fue en un momento dado en el que murió su madre que se sintió como liberado para hacer lo que quería? Voy a seguir con la historia porque se está poniendo bastante interesante. Y... Ojo a este hombre. Que... Han dicho que estuve en 21 ocasiones internado. Que él mismo se internaba en el centro psiquiátrico. Ojo. Es un dato... Muy... Muy importante. Era un dato que nunca había oído en asesinos. En... En torturadores. En asesinos en serie. Que ellos mismos se... Internen. Bueno, a ver cómo sigue la historia porque... Este hombre no parecía estar muy bien. Una película... Se enfadó muchísimo. De nada sirvieron las explicaciones de Gary Mayfield. Gary decía No, es una costumbre norteamericana. Esto lo hacemos aquí frecuentemente. La oriental salió huyendo de esparo Porreida. Pidió el divorcio. Se desgafó de aquello. Él ya había tenido un hijo con una prostituta negra. Ya había tenido un hijo y estaba muy contento. Pero él quería más. Él quería algo más. ¿Acaso no era el miembro fundador de una iglesia? ¿La iglesia unida de los ministros de Dios? ¿Acaso no era el sumo sacerdote? Pues ¿por qué no pensar en crear una inmensa secta? ¿Por qué no pensar en tener una gran familia? Sí, formar un harem. Él lo diseñó todo. Lo calculó todo minuciosamente. Tendré 12 esposas. Y si no son 12 serán 10. Y si no, 8. Pero tendré muchas esposas. Y tendré muchísimos hijos. Y todos formaremos una familia feliz. Y todos girarán en torno a mí. Claro, Gary soñaba con que alguien siguiera alimentando su ego. Pero las prostitutas que iba reclutando, que iba capturando, no estaban dispuestas a servir a sus planes. Sí es cierto que su perfil psicológico era bajo, bajísimo en algunos casos, casi rozando el retraso mental. Pero eso no les quitaba lucidez en el momento de ver cómo un hombre las pegaba, las torturaba, la sometía a la más cruda bajeza moral, psicológica. Lo estaban pasando muy mal, realmente mal. La primera víctima fue Josephine Reiber. Josephine Reiber era prostituta y fue la primera. Pero la primera también consiguió un privilegio, el de ser la favorita. Ella se ganó la confianza de Gary Michael. Y durante algunos meses pues comentó esa confianza. Estaba esclavizada por él. La golpeaba, la pegaba, pero consiguió ser su brazo derecho. Su auténtica mujer de confianza, su lugar teniente. Ella misma buscaba prostitutas para Gary. En su momento de máximo esplendor llegaron a estar seis reunidas en torno al sádico Gary Michael Heine. Seis prostitutas. Él las golpeaba, pero también le gustaba ver cómo se golpeaban entre sí. Las ordenaba que se golpearan. Las torturaba. Y finalmente la fatalidad. Dos de ellas fallecieron. A Gary le gustaba mucho recluirlas en un sótano húmedo, lleno de porquería, lleno de suciedad. Las encadenaba a tubos de algún váter o de algún de alguna zona del subterráneo. Y también había creado una especie de zulo donde colocaba a las que se negaban a cumplir con sus propósitos. Fueron meses tremendos. Las golpeaba. Una de ellas murió colgada del techo. Estuvo durante una semana agonizando. Murió de inanición. Colgada del techo durante una semana. Solo porque había abortado. Ese fue su único delito. Abortar. No le había dado un hijo a Gary. Y el castigo fue tremendo. Colgada de un techo durante una semana hasta que falleció. Otra de ellas murió electrocutada. En medio de una sesión sadomasoquista supongo que los calambres fueron tremendos y la joven la joven Débora murió electrocutada. ¿Cómo se deshizo de estos dos cadáveres? Pues muy sencillo. Simplemente se dedicó a hervir los cuerpos de las jóvenes a desmembrarlos a machacarlos y hacerlos desaparecer. Y la mejor manera para hacerlos desaparecer era la de provocar la antropofagia. Las jóvenes que quedaban en el subterráneo en el sótano fueron alimentadas durante semanas con los restos de las dos fallecidas. Con lo que no podía hacer con ello una gacha o una comida o un revoltillo pues con esos restos se los entregaba a su perro favorito a un Doberman. Le dio un brazo entero y el Doberman lo devoró lo devoró porque no había comido nada durante días devoró el brazo de la joven. El otro lo guardó en el frigorífico como recurso alimenticio por si acaso el Doberman seguía teniendo hambre. Pero lo más favoroso lo más aterrador es comprobar cómo estuvo moliendo los restos de las jóvenes para dárselos a las otras víctimas. Estuvieron devorando a sus propias compañeras. Finalmente tras capturar a la última el 24 de marzo de 1987 el 25 al día siguiente Josefine Reiber consiguió un permiso de su captor para visitar a la familia porque ya estaban sospechando ya pensaban que Josefine había desaparecido y claro Gery estaba muy convencido estaba muy confiado en Josefine le había ayudado a capturar a sus víctimas y le concedió ese permiso. Sí, puedes acercarte a ver a tus familiares pero inmediatamente deberás volver. Josefine ya no podía soportar más la situación y se presentó en la comisaría. Allí explicó con detalle todo lo que había sucedido en ese 320 de North Marshall Street en Filar del Filar. Contó con todo lujo de detalles lo que había sucedido. la policía se presentó en el domicilio. Gery desconcertado dijo posiblemente no he pagado la pensión de manutención de mi hijo. La policía no tragó no se lo creyó y entró en la casa entró en la casa para comprobar el horror los elementos adomasoquistas los adminículos que había tristado Gery el perro Doberman contraría restos del brazo y cuando entraron en el subterráneo cuando entraron en ese mundo oscuro e infernal encontraron a dos jóvenes semidesnudas aferradas a un váter. Abrieron la trampilla de aquel culo y encontraron a otra totalmente desnuda y con la mirada perdida ida a punto de fallecer. Ni siquiera se podía mover ni siquiera podía ponerse en pie. Las tres víctimas fueron sacadas de aquel subterráneo una de ellas no dijo nada nunca más las otras dos salieron al rito de aleluya nos han liberado nos han salvado por cierto todas ellas con los tímpanos perforados porque Gary Michael les había perforado los tímpanos con un descornillador para impedir que escucharan a alguien solo quería que le dieran a él Gary Michael Heineck fue conducido a juicio este juicio se empezó a celebrar el 20 de junio de 1989 ni siquiera el abogado defensor fue capaz de articular palabra el abogado defensor ni siquiera quiso defenderle el horror había sido tal las pruebas eran tan evidentes que nadie quiso estar al lado de Gary Michael Heineck el 1 de julio de 1988 era condenado a muerte la historia de un perturbado la historia de un hombre surgido directamente del infierno de esos que a veces nos entrega la historia de la infamia la historia de Gary Michael Heineck la rosa de los vientos con Juan bueno yo estaba viendo el vídeo y escuchando todo lo que han contado que hizo me he quedado en blanco con el sadismo el sadismo de este hombre ya me lo he explicado que bueno tuvo una infancia difícil tuvo bullying pero yo creo seguramente me equivoqué que el golpe en la cabeza tuvo algo que ver en todo esto no sé cómo se ha descubierto que según qué accidentes que ha habido golpe en la cabeza después hay personas que se han puesto a tocar el piano después hay personas que de matemáticas sabían un montón y este hombre que se dice que tenía un poquito parece que tenía a veces un poquito de retraso mental después hacían unos negocios que flipas el golpe hizo que fuera muy bueno en matemáticas y la rabia que tenía ese mismo golpe hizo que la sacara aún más en un caso muy peculiar de yo creo que era un caso único en el mundo de un asesino porque seguramente mató a mucha gente pero no se sabe de un sádico tenía colgadas a las personas hasta que morían otra tratada era un váter imaginaos lo que lo que hacían estas chicas lo que debían sufrir y de dónde sale hemos hablado muchas veces ya aquí en estos vídeos que hablamos de resinos de dónde sale esa maldad porque personas con esquizofrenia hay un montón y no matan personas con problemas mentales hay millones y no matan por qué según qué personas sí tan mal lo pasa en su infancia para ser tan sádico porque una cosa es que tú en tu infancia lo pases mal yo he conocido gente personas que en su infancia han sufrido bullying y es verdad que no están del todo bien hoy en día pero no son sádicos no son asesinos no sé es una historia muy no quiero ya es que tampoco he hablado de este vídeo porque es cortito porque si hablo de todos los detalles de todo lo que dice este hombre las chicas os aseguro que no no merendáis ni cenáis ni coméis porque el sadismo de este hombre un hombre que tenía dinero que podía haber vivido perfectamente su vida con su trauma pues sí con su trauma pero joder sí quiere montar una iglesia una secta vale pero no hagan eso a las personas hombre y menos más que en Estados Unidos los sentenciaron a muerte porque si no esto llega a ser otro país y en 10 años sale de la cárcel o 20 porque se porta bien que es el otro tema que tela se portan bien matan a 10 personas y se portan bien y salen de la cárcel menos mal que en Estados Unidos yo a lo mejor quitaría pena de muerte pero sí cadenas perpetuas no la quitaría esta gente esta gente no puede estar fuera esta gente no puede estar en la calle y menos mal que montó su secta con 10 personas imagínate que la secta tiene fama tiene 100 personas 200 personas y va matando gente y mutirando y torturando a todas estas personas que yo que sé si mato a más gente que no se sepa pero es un caso es peculiar es un caso peculiar de un hombre que tampoco es que aparte del trauma que podía tener tampoco es que viviera super mal yo creo que el golpe es en la cabeza yo creo que tuvo mucho que ver seguramente me equivoque pero es mi opinión algo pasó con ese golpe que hizo que que desarrollara habilidades para el dinero y maldad con la gente no sé no sé qué opináis vosotros comentad en los comentarios a ver si si abrimos un debate si fue el golpe que provocó todo esto o ya tenía en su interior la maldad Gary un hombre era uno de los más sádicos que yo he conocido y eso que no en este capítulo no han explicado mucho han explicado lo justo para saber que yo creo que está en el top 5 de sádicos o de top 10 de sádicos de la historia que se conozca y y nada esta es la historia de de Gary Hendink gracias a todos los seguidores cada vez somos más como habéis visto en el canal estamos añadiendo cositas nuevas está está mi sección de de podcast yo hago podcast un poco han llamado lo que va a 51 y lo estamos pasando a sección Bauza que me llamo Sebastián Bauza y ahí meto mis podcast que hago así los podéis ver con imágenes y también comentar y también habéis visto que estamos metiendo nuevas historias con la voz de una inteligencia artificial creo que la tecnología el mundo va avanzando y hay que innovar y a mí me gusta mucho personalmente habrá gente que está más de acuerdo más del acuerdo escuchar historias con voz de inteligencia artificial porque lo importante es la historia la voz sí que ayuda un montón pero lo importante es la historia y a mí me gusta mucho esta esta nueva versión estos nuevos contenidos que está metiendo Oscar de CB Emprendedores el el jefazo de su canal y yo creo que todo lo que sea innovar todo lo que sea hacer cosas nuevas variedad yo creo que es súper positivo y para que sigamos pudiendo hacer estas cosas es muy importante dar me gusta comentar suscribíos compartir este canal que también hay mucha gente a lo mejor no lo sabe pero puedes compartir este canal con otras personas para que lo vean y todo esto nos ayuda a poder mejorar todo mejorar micros mejorar cámaras mejorar ordenadores para ofreceros un contenido de calidad gracias a todos cuidado con la calor que ya hace una calor impresionante en esta época en España sobre todo y en algunos países de en otros países de Latinoamérica Estados Unidos también hay zonas en el Valle de la Muerte van a llegar los 50 grados creo y nada nos vemos en el próximo episodio capítulo desemprendedores 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 en el Valle de la Muerte en el Valle de la Muerte